Muy bien, ¿cómo les va? Para terminar el tema de compuertas, no sin querer decir que el tema digital pare ahí, vemos la compuerta SOR y la compuerta SNOR. La compuerta SOR la llamo yo la compuerta de las dos novias. ¿Por qué la compuerta de las dos novias? ¿Por qué en la compuerta de las dos novias la compuerta SOR? Vamos a ver, vamos a suponer que un amigo tiene dos novias. Una se llama María y otra se llama Laura. Se me ocurrieron esos nombres, María y Laura. A es María y B es Laura. Perfecto. Y resulta que mi amigo quiere salir a rumbear, pero no sabe cuál de las dos quiere venir y se le ocurre llamar a las dos para salir a rumbear. ¿Cierto? No llega ni María ni llega Laura. Quedó aburrido, no puede salir a rumbear. No llega María, pero llega Laura. Perfecto. Hay rumba. Muy bien. Llega María y no llega Laura. Muy bien. Hay rumba. Pero, si llega María y llega Laura, tampoco hay rumba. El pobre tiene que salir a esconderse porque, claro, obviamente tendría severo problema. Muy bien. Es muy sencillo. Entonces, en la compuerta SOR, A, B y Q, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Se representa como A más exclusivo B. Este más encerrado en un paréntesis, en un círculo significa más exclusivo y ya más adelante hablaremos del más exclusivo. Y la compuerta SOR es la negación de la compuerta SOR. Le ponemos aquí, la bolita se me ha olvidado, que indica la negación. Y esta es A más exclusivo B negado. Obviamente es lo contrario en la tabla. 0, 0 da 1, 0, 1 da 0, 1, 0 da 0 y 1, 1 da 1. ¿Les gustó la compuerta de las dos novias? Muy bien. Para que lo compartan con sus amigos y para que se rían un poco. Muchas gracias por suscribirse, sigan pendientes de mi canal. Voy a tratar de subir todos los videos, todo lo que les pueda enseñar para que aprendamos juntos muchísima electrónica, muchísimas energías renovables y muchísimos microcontroladores. Muchas gracias. Chao.